No sé si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino No sé si pensar, si merezco todo este cariño Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Que cada día tú me das tu tonta No quiero pensar, quiero sentirte siempre muy cercano Y quiero pensar, que eres la suerte que me arropa el frío Que has visto en mí, que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tonta Y pienso que si no existes yo me muero En mi cabeza brilla un sueño Que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi mitad No quiero morir Sin mi tristeza en tu sonrisa de niña Y cuando decida, si eres más malo y de que nunca sonría Que es lo que has visto tú en mí Que me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero otros besos Y cada día tú me das tu tonta Y pienso que si no existes yo me muero Que en mi cabeza brilla un sueño Y que se ha hecho realidad Y quiero contarle al mundo entero Que tu vida es lo que quiero Y que tú eres mi mitad Y hoy falta mi alma y mi verdad A tus heridas y pensar Que tú eres la suerte de mi vida Y voy a mirarte a morirme y a luchar Y hablar de alegría a quererte aún más Que tú eres la suerte de mi vida